Sufrimiento que tienen actualmente más de la mitad de la población catalana que está siendo humillada, agredida moralmente e incluso en la aplicación de las leyes en su trabajo diario, se encuentra que está perseguida, desconocida, está humillada por los gobiernos y las instituciones de la autonomía catalana. Eso sí que es grave, ese es un hecho y a ese hecho vamos a contribuir nosotros que somos muy pocos, que no podemos influir en las cuestiones del poder, pero tenemos la suficiente fuerza, sobre todo moral, para convocar una expedición, una marcha a pie del resto de España hacia Barcelona para apoyar allí a los millones de catalanes, hacia más de la mitad de la población que se siente española y que está siendo humillada, despreciada y que tiene temor al futuro. Somos muy pocos, pero vamos a organizar esa marcha, que no tiene antecedentes, porque los partidos estatales, el PP sobre todo, claro que ha hecho manifestaciones o concentraciones, no lo sé, en Cataluña, evidente, pero lo que no tiene antecedentes es que se haya hecho como nosotros estamos pidiendo, el acto de solidaridad, de firmeza de una parte significativa de la población del resto de España que vaya a Cataluña no para estrechar las manos, sino para demostrar que están dispuestos a defender los derechos y la igualdad de todos los españoles, especialmente hoy de los catalanes que no quieren dejar de ser españoles. Y a eso vamos. Somos muy pocos, pero lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer el día 19. Por tanto, ahora sí que pido yo a todos la colaboración para que esta marcha sea un éxito. Un éxito porque será un día festivo, no podrá nadie prohibirlo, no somos un partido, somos una asociación cultural y como tal asociación cultural pertenecemos a la sociedad civil, no a la sociedad política. Por tanto, a nosotros no nos afecta para nada las prohibiciones de hacer propaganda electoral el día 19 de diciembre que es el anterior a las elecciones. No nos afecta. Ni vamos a decir que se abstengan, ni vamos a hacer ninguna propaganda de tipo político, porque lo que vamos a ver es que como españoles vamos a apoyar, a sostener, a defender las creencias y las decisiones de más de la mitad de los catalanes que no quieren separarse del resto de los españoles, que saben que son España. El único eslogan que figurará en esa marcha, Cataluña es España. Nada más. Naturalmente que los organizadores somos nosotros. Por tanto, las siglas de la organización en los autobuses, en los medios, será MCRC. Pero no habrá ninguna consigna, no habrá nada que sea político, porque no puede ser político lo pre-político que es la unidad, la unidad política del sujeto constituyente. Como el sujeto constituyente es España, esa unidad es sagrada, porque sin esa unidad no hay sujeto constituyente. Y vamos a Cataluña para decirle a los catalanes, es inútil, es imposible que podáis vencer a la unidad del sujeto constituyente, el sujeto que fija la naturaleza y el modo de ejercer el poder político. Y vamos como representativos, no como representantes, como representativos de la sociedad civil. Allí estaremos el día 19. Las noticias sobre la expedición a Barcelona son muy buenas. La acogida está siendo extraordinaria. Y que yo voy a escribir un artículo en el Confidencial sobre el tema. Y algunas referencias quizás haga también Roberto Centeno. En cualquier caso, yo digo que las noticias que tengo es de una gran acogida. Y personas muy, muy lejanas a la política están entusiasmadas con participar con la familia entera en esa expedición. Vamos a ver, yo la verdad es que conseguiría un éxito si conseguimos llevar a 10.000 personas. Pero claro, otros dicen, no se sabe cuál será la reacción, porque no es necesario que pertenezcan a nuestro movimiento. Nosotros somos una asociación cultural. Por eso podemos aprovecharnos y por eso he puesto el día 19. No vamos a hacer ni siquiera campaña por la abstención del día siguiente, para no dar motivo a que nos lo prohíban. Por haber participado el día de silencio, del día de... Reflexión. Sí, haberlo alterado. No, nosotros vamos a ir nada más que en un solo lema. Cataluña es España y segundo, una sola sigla, el MCRC. Nada más. Son las únicas que va a haber. Allí ningún partido político lo vamos a tolerar que se sume a nuestra manifestación. Y luego, segundo, también para evitar problemas, no solo de organización, que serían enormes. Yo no tengo a mi disposición esos elementos. Pero sí que vamos a no hacer una manifestación por la ciudad de Barcelona, sino una simple concentración. Y depende del número de personas que vayan a asistir, y que lo vamos a saber por nuestras previsiones que hemos tomado ya para saberlo, pues depende que vayamos o bien a la plaza de Sant Jordi, si son pocos, y si son muchísimos a la plaza de Cataluña, a la plaza de España. Quiero decir que van bien, las noticias son buenas, y pido vuestra movilización. Así que os mováis completamente con esas condiciones, si puede ir todo el mundo. Tiene que ser un día alegre, festivo, de encuentro fraternal, que somos iguales. Y eso hay que celebrarlo de una manera festiva, no con tensión. Hay que rebajar la tensión en Cataluña, y nosotros podemos hacerlo, llevando allí a un gran número de residentes fuera de Cataluña, y llevarlo a Barcelona para celebrar ese día.